Los 5 mejores perfumes Dolce & Gabbana para mujer He estado usando el de IG Dolce & Gabbana Light Blue, agua de tocador para mujeres, Colored Spray, 50 ml durante unos meses y me encanta. El aroma es muy fresco y suave, con notas de limón, jazmín y ámbar. Me encanta la fragancia y siempre me recuerda a un día soleado en la playa. Me gusta que el producto tenga una duración de hasta 8 horas, lo que significa que no tengo que reaplicarlo durante el día. El tamaño de 50 ml es perfecto para llevarlo en mi bolsa de mano. Estoy muy contenta con mi compra, y lo recomendaría a cualquiera que busque una fragancia refrescante y duradera. He estado usando Dolce & Gabbana de One Agua de perfume vaporizador durante un tiempo y estoy muy contento con el resultado. La fragancia es muy suave y ligera, pero aún así es muy duradera. Me encanta el aroma floral y cítrico que deja en mi piel. Me gusta que sea una fragancia para todas las edades, ya que no es demasiado fuerte. El precio es un poco caro, pero por lo que obtengo, definitivamente vale la pena. Recomiendo encarecidamente este producto para aquellos que buscan una fragancia única y duradera. He estado usando Dolce & Gabbana de One Agua de perfume durante algunos meses y estoy muy contenta con él. El aroma es muy agradable, con notas de vainilla, flor de azahar y cardamomo. Me encanta que la fragancia dure todo el día. El envase es muy bonito y elegante, con una botella de cristal y una tapa dorada. El precio es algo caro para mí, pero vale la pena por la calidad y la durabilidad del perfume. Lo recomiendo a todas las mujeres que buscan un perfume de lujo. He estado usando la Imperatrice de Dolce & Gabbana Eau de Toilette para mujer desde hace un tiempo y me encanta. Es una fragancia muy ligera y fresca, con notas de flor de melocotón, jazmín y lirio. Me encanta la mezcla de estos aromas, y cómo se combinan para crear una fragancia única. El aroma dura todo el día y me hace sentir muy bien. El tamaño de 100 ml es perfecto para llevarlo a todas partes. Me encanta esta fragancia y la recomendaría a cualquiera que busque una fragancia ligera y refrescante. He estado usando el Dolce & Gabbana Light Blue Eau de Toilette vaporizador 50 ml durante un par de meses y estoy muy contenta con los resultados. El aroma es suave y refrescante, con notas de limón, jazmín y ámbar. El vaporizador es fácil de usar y el aroma dura todo el día. Me encanta el diseño moderno de la botella y el precio es muy razonable. Me gusta que la fragancia no sea demasiado fuerte ni demasiado dulce. Es perfecta para usarla tanto de día como de noche. La recomiendo encarecidamente. Recuerda que hay más información y los enlaces de los productos en la descripción del vídeo. Nos vemos en el próximo vídeo.